Bueno, estamos en Altos de Chipión, Córdoba, se viene la próxima fecha del Mille Cordobés y bueno, vamos presentando a alguien que va a regresar en la próxima fecha. Rogelio Acosta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos a ver que intentamos la próxima carrera. Yo creo que tenemos el auto listo y vamos a volver al regreso de vuelta. Hace varios años que no estoy en competición, pero vamos a intentar volver a ver qué es lo que sucede. Bien, faltó hoy nada más que la médica y dos juegos de cubiertas, si no ya estabas acá en la pista, ¿no? Exactamente, me faltó la médica. Bueno, que vengo a tomar los datos ahora para ver, hacerla. Y un juego de cubiertas nomás que no me da el dinero, no me llegó el dinero para comprarlas. Así que, pero bueno, la próxima yo creo que vamos a estar, creo que va a ser en Mortero, según dijeron. Así que, vamos contentos a ver qué es lo que pasa hoy. Bien, el 15 en Mortero. ¿Chasis motor de quién? No, chasis motor todo propio. Chasis ya tuve el segundo auto, todo de mío, de mano propia. Chasis motor, preparación todo mío. Así que, espero que resulte, vamos a ver lo que pasa. Bien, ¿y la marca del motor? Audi, un Audi, un Audi. Nada más que no es cadenero, es con diferencial. Así que, pero bueno, vamos a probar. Me gustó más el con diferencial. Así que, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, hoy a mirar un poquito y a entrar en calor también, ¿no? Sí, no, sí. Mucho nerviosismo también, volver al circuito de vuelta. Y se ve muy lindo el circuito. Espero que va a ser un buen día también. Así que, bueno, es para ver lo que pasa hoy. Bien, ¿un receso de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que no corrías? O sea, ¿el parate cuánto fue? Y el parate fue en el 2011. En el 2011 de ahí paré porque tuve un problema en la rodilla. Y bueno, tuve que venderle el auto. Y bueno, ahora regresamos con todo otro auto nuevo. Motor nuevo, corría con Falcon, seis cilindros. Así que vamos a probar el Audi a ver qué pasa. Vamos a ver lo que pasa. Bien, imagino que hay mucho apoyo de la familia y bueno, seguramente de algún amigo que va a venir de mecánico. Así que, se aviva un poco las cosas en el pueblo, ¿no? Oriundo de Zenón. Sí, sí, sí. Ayuda tengo bastante. Apoyo a la familia, incalculable. Y bueno, el pueblo también. Dentro de todo, la situación es media dura. Pero bueno, no, no, se va a poder correr, creo que se va a poder correr bien. ¿El único piloto de Zenón? No, había más. Nada más que, bueno, ya se fueron dejando. Néstor Gieco, que corrió mucho tiempo en el litoral. Carlitos Sanor, el flaco Sanor también. Y bueno, los hijos de Gieco, pero ya en otra categoría. Pero, hasta ahora, voy a seguir yo. Después no sé si mi hijo o quién seguirá la descendencia. Bien, bueno, agradecido por la nota y obviamente tenés las cámaras para agradecer. No sé si querés agradecer a los mecánicos, a la familia. Bueno, no sé si ya hay alguna publicidad que va a estar pegada en el auto. Que eso, bueno, es importante agradecer ahora. No, agradecer a la familia, más de todo. A la familia. Y sí, a publicidades va a haber alguna. Todavía no puedo decir nombres porque estoy ahí. Sí, ahí. Pero a la familia sí le agradezco un montón. Y bueno, el pueblo. Si me apoya bien y si no, bienvenido sea también. Que es así que hay que hacer. O sea, por el país medio, se complica un poco, pero por la situación económica nada más, no por otra cosa. Pero, no, bien, le agradezco a todos y muchas gracias a ustedes también. Bien, imagino que el pueblo se va a aportar y obviamente que las empresas y alguna publicidad de ahí también se va a acercar. Como para que el auto esté bien presentado, bien lindo y en pista y obviamente haciendo una buena tarea en el Mille Cordobés. Sí, yo pienso que sí. Sí, pienso que sí. Así que vamos a organizar una cena también, como para presentar el Mille. Así que yo calculo que sí va a andar todo bien, si Dios quiere. Bueno, buen regreso para el 15 y a contar las horas, ¿no? Porque van a ser dos semanitas. Imagino intensas. Sí, sí, lógico, más vale. Y bueno, un poco nervio, ¿no? Hace rato nos sentamos en la butaca, pero así en el pueblo lo probamos todo perfecto. Pero en el circuito, hace rato que no pisamos un circuito, pero vamos a intentar hacer algo más o menos posible, dentro de lo posible, que ande bien. Gracias y buena suerte. Ah, igualmente, gracias a ustedes.